Tadea Rosalba, amigos del auditorio, muy buenos días. Pues precisamente hoy les vamos a hablar de cómo Twitter ya no se va a llamar Twitter, al menos en el sentido legal. Pues resulta que Elon Musk, siendo Elon Musk, pues está generando una serie de controversias y ahora decide que de manera legal Twitter ya va a decir, Twitter Inc., que es como normalmente se le conocía de manera legal, ya no se va a llamar así y ahora pasa a llamarse X-Corp. El contexto es que desde abril del año pasado, 2022, preparándose para la compra de Twitter que se realizó, se cerró ya en noviembre aproximadamente del 2022, Elon Musk compró o generó más bien tres empresas que eran X-Holdings 1, X-Holdings 2 y X-Holdings 3, que básicamente eran para poder realizar pues esta compra y X-Holdings 1 iba a ser la matriz, X-Holdings 2 iba a ser en donde realmente iba a ser la filial, pero al final decidió que Twitter se iba a quedar con la marca de Twitter y no cambiarlo a este tema de X, pero sobre todo que X-Holdings 3 era la que iba a recibir el tema del préstamo, de todo el dinero que Elon Musk necesitaba para comprar Twitter. Pues resulta que este año acaba de crear otras dos empresas, que es X-Holdings Corp y X-Corp, que lo que hizo fue que X-Holdings Corp pues se fusionó con todas las demás que había generado el año pasado, algo así como lo que creó Google con la empresa Alphabet, que parece ser que esto es lo que quiere realizar Elon Musk ahorita, generar una empresa como Alphabet y que a partir de ahí pueda tener Google y todas las demás empresas que fue lo que creó Google. En este caso, Elon Musk lo que quiere o parece ser que quiere es que va a ser X-Holdings Corp, va a tener todas las empresas como SpaceX, como la Boring Company, como Twitter en este caso, pero lo curioso es que Twitter, pues de llamarse antes Twitter Inc., ahora se llama X-Corp. En este caso, pues es como ya queda el nombre legal y sobre todo que empieza a generar una serie de controversias. Estas semanas, pues se realizó por ahí, querían cambiar el nombre o quitar el nombre en la empresa directamente en el edificio, que ahí pueden ver imagen en pantalla, querían quitarle el nombre de Twitter, seguramente habrían querido ponerle lo de X-Corp y resulta que el propietario del edificio les prohibió quitar el nombre de Twitter porque de manera legal es como realmente lo habían de tener. Al mismo tiempo, les prohibió que quitaran la letra W de la palabra Twitter porque es como legalmente lo habían de tener. Y a manera de burla, Elon Musk lo que hizo fue ponerle ahí un color blanco a la letra W para que quede la palabra Twitter, que de alguna manera hace referencia, por un lado, a tetas y por otro lado, a reírte nerviosamente, que es realmente la traducción que hace la palabra de Twitter, si lo vemos de manera traducida. Obviamente aquí es Elon Musk nuevamente siendo Elon Musk, generando controversias y cuando alguien le dice que no, pues él intenta buscar la manera de sí realizarlo. Pero sobre todo el dato curioso es que aquí Elon Musk, desde su primera empresa, que era X.com, que después se fusionó con PayPal. Lo que ahorita es PayPal, realmente fue la primera empresa de Elon Musk y esa X.com ahorita sigue siendo parte de Elon Musk, el dominio. Elon Musk, pues ahí tiene SpaceX, que termina en la X, Tesla modelo X, que termina en X y se dice que lo que está queriendo lograr con Twitter es generar una super app para métodos de pago, para mensajería y que realmente todo lo que queramos hacer en Internet sea en esta aplicación, que en teoría después se va a llamar X, tal cual, X. Entonces, esto es lo que parece ser que está ocurriendo, una serie de controversias, cambios de nombre, de Twitter Inc pasar a X Corp, pues sí está como que un poco extraño, hay que esperar a ver algún comunicado por parte de Twitter, pero esto de estar cambiando el nombre del edificio a manera de burla, todavía de que ya antes había cambiado el logo a un perrito, que ahorita, por cierto, ya no está el perrito en el logo de la aplicación, pues como que hace que Elon Musk está burlando de todo. Está haciendo ruido, está buscando estar en el centro de atención, pero qué manera, qué manera de ser políticamente incorrecto y de causar ese revuelo. Exactamente, pues de alguna manera debe estar beneficiando, haciendo ruido, pues por ahí dicen que no hay publicidad mala, entonces todos siguen hablando de él, entonces hay que esperar a ver qué ocurre. Ayer hubo una entrevista con la BBC en la que decía que ahorita ha corrido de alguna manera alrededor del 80% de las personas que habían en Twitter, porque cuando le entregaron Twitter el flujo de efectivo que había estaba en negativos y nada más le daba para vivir cuatro meses. Entonces tuvo que correr al 80% de las personas para poder sobrevivir y ahorita está en punto de equilibrio antes de llegar a la quiebra de alguna manera. Bueno, está haciendo cosas para... Sobrevivir de alguna manera. Sí, 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 para mantenerse, para estar vigente con otras redes sociales que obviamente están ahora en tendencia, por ejemplo, en el caso de TikTok. En el caso de TikTok y pues sobre todo también con la BBC mencionaba que no le importa, que pues hay controversia con TikTok y por ahí dicen que van a prohibirlo en Estados Unidos y otras partes del mundo, pero Elon Musk dice, aunque pudiera ser beneficioso para Twitter o XCorp, pues en este caso menciona que no le preocupa, que no quisiera que lo prohibieran porque él está en contra de que prohíban cosas. O sea, si prohíben que TikTok esté en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, es como si Elon Musk estuviera a favor de la prohibición y él no quiere que prohíban absolutamente nada porque luego se la pueden aplicar también a Twitter. Entonces, él dice, aunque le pudiera beneficiar, él no quiere que lo prohíban. Pues bueno, ahí está, a ver qué sucede con él. A ver qué sucede exactamente. Y nada más recordarles, pues que me pueden encontrar vía Twitter, precisamente mientras se siga llamando Twitter. También me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, como alexan-91, tecnología, redes sociales, cómo hacer sus negocios. Ahí estamos al pendiente. Gracias.